¡Hola! Soy el Zoo Keeper y te voy a enseñar algunos animales del zoológico. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Aquí tenemos a Monster Monkey. ¿Te gusta? Él suele ser bastante agresivo, así que no te acerques mucho a él. ¡Mira! Este es Monster Koala. Este también es agresivo. Trata de no molestarlo porque muerde. ¿Tienes miedo? No. Pues te presento a Monster Rabbit. Es un conejo alienígena. Y si te ataca puedes distraerlo con el arma de luz. Y te iba a presentar a Stick Spider, pero ahorita está enojado. En otra llamada te lo presento. Tengo que cuidar el zoológico. ¡Adiós! Voy a colgar.